este maquillaje ya me lo hago con los ojos cerrados es el que probablemente me han visto en la gran mayoría de mis vídeos que he tenido en los últimos meses y es el maquillaje que siempre me hago cuando no quiero pensar mucho en cómo me voy a maquillar y me quiero ver bien así que hoy voy a compartir contigo cómo hacer un maquillaje sencillo como éste donde lo que se destaca es la piel una piel que se ve saludable y sobre todo nos subimos lo lindo y no nos escondemos con maquillaje de más si te gusta el tema de este vídeo recuerda darle like y darle share y si no te has dado la vuelta por mi canal todavía quiero saber por qué no has visitado todavía si lo visitas te gusta lo que ves te convences y quieres ser parte de nuestra comunidad no dejes de suscribirte y recuerda activar la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo vídeo no hay que aplicarse la vida con demasiado maquillaje son pocos realmente los que estoy usando hoy y en realidad no tengo ninguno nuevo pero sí son de mis maquillajes favoritos porque logran su cometido si eres como yo que te gustan los maquillajes naturales que no te gusta sentirte embarrada de maquillaje comparte este vídeo con otra que se sienta como tú y como yo o tal vez quieres modificar un poco tu maquillaje quizás si eres de las que te gusta cargarte de maquillaje a mí me encanta el maquillaje yo creo que el maquillaje es como una expresión artística y es parte de nuestra personalidad pero también pienso que hay que hacer práctica así que no me vas a ver con montones de cantidades de maquillaje si de vez en cuando me tiro un smokey eye o un efecto de glitter o algo especial de acuerdo a la época del año o de acuerdo a mi mood pero por lo general día a día este es el maquillaje manos a la obra voy a comenzar con lo más importante de este maquillaje que es la base y el corrector y también el blush o en esta ocasión voy a usar blush en crema porque quiero que la piel se vea natural que respire que prácticamente no parezca que tengo base puesta aunque sí voy a tener un poquito para así emparejar el tono de la piel y que se vea con ese globo que está tan de moda en las últimas ceremonias de los oscares en los grammy se habrán fijado que muchas de las celebridades tenían ese efecto en la piel que se veía como luminosa y es que está muy de moda y me parece un look muy saludable voy a usar esta base que se llama born to glow es el naturally radiant foundation es una base de cobertura mediana el tono es el medium olive esta base precisamente tiene ese acabado luminoso no significa que la piel se te va a ver grasosa pero si va a tener ese brillito natural que es lo que caracteriza este efecto también le llaman glass skin no voy a hacerlo tan extremo como he visto en algunos casos donde los rostros se ven bien brillosos porque tampoco es un look que me gusta para mí en lo personal creo que a otras personas les puede quedar fabuloso pero yo prefiero que se vea un poco más natural simplemente que la piel se vea saludable ahora voy a aplicar el corrector este es uno de los que se parece mucho al de tarte y también se parece al infallible de l'oreal este es de cover girl true blend undercover concealer tienen hasta el mismo aplicador este corrector tiene excelente cobertura o sea que si necesitas tapar ojeritas o alguna imperfección que que requiera un poco más de maquillaje definitivamente este corrector es una excelente opción yo sé hago muchas muecas no puedo evitarlo y ahora una de mis partes favoritas la alegría voy a aplicar un poco de este rubor en crema de revlon a mis mejillas podría usar un tono más bronce se ve bien bonito pero yo quiero darle un toquecito un poco más rosado a este maquillaje así que aplico esta tonalidad que es candy kiss número 310 y ya ven que la piel se ve con ese globo y ese brillo natural no quiero matificarlo así que no voy a usar mucho polvo pero si necesito un poquito para sellar el maquillaje porque si no se me va a derretir la cara se me va a caer el maquillaje y no queremos que eso suceda voy a usar estudio fix de mac pero no voy a aplicar mucha cantidad solo voy a agarrar la moda hago así y voy a presionar la moda en el rostro solo para ir sellando esa base y el corrector que aplique ahora voy a los ojos aplico de esta paleta de cover girl que siempre desgastó el del centro este es el highlighter de este trío que incluye blush highlighter y bronceador pero yo uso esto más que de highlighter lo uso de sombra de esta otra paleta que tengo de tu face just peach y voy a usar estos tonos neutrales que son ivory unas tonalidades de ivory para el sobrehueso justo debajo de la ceja ahora aplico un color más bronceado en la cuenca del ojo para darle un poco de profundidad difuminando poco a poco saben que esa es la clave a un maquillaje que se vea natural y profesional y este es un maquillaje que yo me hago prácticamente con los ojos cerrados cuando yo no sé cómo maquillarme este es el maquillaje que me hago porque es súper rápido muy fácil y combina con absolutamente todo ahora voy a delinear el ojo voy a hacer un poquito de cara y un pequeño rabito con este lápiz de nyx pero en marrón en lugar de negro porque siempre luce más suave y más natural si tienes problemas haciéndote el que hará y te recomiendo este vídeo desde que descubrí esa técnica se me hace muchísimo más fácil si no quieres usar pestañas usa mucho rímel este es el voluminos de l'oréal clásico siempre importante definir las cejas uso este lápiz de mac me gusta muchísimo es el volux brow liner ya me queda poco creo que es hora de comprar uno nuevo en este otro vídeo te muestro una forma bien fácil de hacerte las cejas así que si tienes problemas con las cejas no te pierdas este vídeo otra técnica que desde que la aprendí no paso trabajo con las cejas ahora voy a delinear los labios con este tono de mac que se llama boldly bear otro color que uso muchísimo voy a usar este mini de mac que conseguí los otros días estaba en especial es el velvet teddy nos estaban liquidando en la tienda fue hace un tiempito pero aprovecha este es uno de los tonos nude clásicos de mac se siente cremoso pero es un acabado bastante mate voy a añadir un poquito de gloss pues no estoy buscando que sea un look mate el labial lo que me gusta es la tonalidad pero quiero añadirle un poquito de brillo y lo bueno de muchos de estos lipsticks mate es que son duraderos bueno voy a añadir un chin de blush en polvo pero un poquitito nada más porque siento que necesito un poco más de color así que voy a añadir un poquitito en las manzanitas y ya terminado el maquillaje como pudieron ver algo súper sencillo en unas tonalidades muy básicas la piel se ve saludable se ve con ese brillito natural y creo que sobre todo lo que se destaca aquí no es tanto el maquillaje así que siempre procura que el maquillaje sea para eso para destacar tu belleza natural súbetelo lindo con el maquillaje no te lo escondas ya viste estos vídeos si no lo has visto son de los nuevos así que te invito a verlos muchas gracias por haber compartido una vez más aquí este ratito conmigo y te espero en la próxima chao gracias